1.200 metros es la distancia, preparados para la salida. Listos. Y están en competencia. Los participantes arrancó junto al grupo a Tavey Lee. Es Furison que domina, adelanta ahora a Tavey Lee adentro y pasa a dominar. Furison queda en el segundo lugar, el tercero es para Nice Treasure. El cuarto puesto lo están luchando Road Warrior y Skyward Princess. Con los pies fuera de los guinetes corre. Con los pies fuera de los estribos del guinete de Top Performance. Mientras, a Tavey Lee adentro a la curva, dominando por unos cinco cuerpos para la segunda posición. Está corriendo el Plath Night Treasure. Para el tercero, Skyward Princess. El cuarto lugar ahora está quedando el Plath Fury Zone. A Tavey Lee sigue dominando con cinco cuerpos para la segunda posición. Adelanta el Plath Night Treasure. Para el tercero está corriendo Skyward Princess. Entrando a la recta final, cambiando su ritmo por completo. En Plath Night Treasure. Bien fuerte el ataque afuera del Plath Night Treasure. Pasando a dominar. A Tavey Lee intenta por dentro desde el segundo lugar. Cuando faltan ahora 125 metros para la meta. Night Treasure dominando por dos cuerpos. Adelanta ahora desde el tercero Skyward Princess. Fuerte el ataque en el centro de Skyward Princess. Pasa a dominar. Skyward Princess por cuerpo y cuarto. Para la segunda posición quedó Night Treasure. Quedó tercero el ejemplar a Tavey Lee. Con fuerte ataque en la recta final. Se lleva el triunfo Skyward Princess. Es el número cuatro para el estadounidense Lázaro. Alejandro Asmar, dueño y entrenador. Se lleva el triunfo. Y Carlos de León dice, no, yo me llevo la otra. Empatamos nuevamente. Y estamos Eden en el liderato de los cinetes. 53 para Jimmy. 53 para Carlos de León. Se lleva el triunfo Skyward Princess. El número cuatro. El segundo para Night Treasure. Del fuera de público. Entrena Genaro Rosario y con Víctor Cuevas. En la silla parecía ganador. Hasta que esta apareció en cámara. Número cuatro Skyward Princess. Otra que pareció ganadora. En los primeros 200 metros. Fue el número uno. Atabey Lía que se puso cómoda. Y pasando en un 24 cerrado. Cómodo para Atabey Lía. No pudo sostenerse en la primera posición. Y más bien caminaba en la recta final. Llegando en el tercer puesto. Aquí viene de regreso Skyward Princess. Número cuatro. Que cierra de favorita en banca de primera. La proporción es de tres en cuatro. Y será otra que pague 32 como mínimo cuando el evento se declare oficial. En el caso del número dos. Night Treasure llega en la segunda posición. Cinco en dos. Cerró en banca de primera como segundo candidato. Atabey Lía era pequeña sorpresa. Porque cerró de quinto candidato en banca de primera. Es la que dominaba cuando llegaron a los últimos 300. Pero hace rato había cambiado el paso. Ya era Night Treasure que aparecía por la parte de afuera. Y aquí le prenden las turbinas al ejemplar Skyward Princess. Que comienza un avance demoledor en esa recta final. Domina Night Treasure en el segundo Atabey Lía. Roger Fidel pegando a la izquierda. Pasó faltando 50. Este yegua prácticamente llegando a la pizarra. Y ganó por dos cuerpos. Quiere decir que corría mucho más que Night Treasure. Porque...